¿Y sabe lo que pasará en los próximos años? No, eso no lo sé. ¿Y si se concentran, no tiene alguna visión? No. Lástima. Pues pregúntele a los chicos. Yo soy muy mala en arqueología. Después de la era industrial tuvimos los grandes procesos y los boicots. ¿Los procesos? Todos los que fabricaban productos nocivos para la salud de humanos, animales y plantas fueron declarados culpables de crímenes contra el planeta. ¿Como quiénes? La industria agroalimentaria y la química, los fabricantes de armas, tabaco y alcohol, las industrias farmacéuticas y nucleares, los fabricantes de automóviles, muchos médicos y los políticos que se habían enriquecido permitiéndolo todo. Mucha gente, ¿no? Hubo una guerra civil y después vino el boicot. ¿El boicot? Todo lo que era malo para la vida se dejaba de comprar o se tiraba. Era el arma absoluta. Sin compras no había poder. Las autoridades no podían hacer nada contra eso. ¿Cómo se llamó esa época? El caos pre-renacimiento.